Hola, ¿qué tal? Saludos, soy Junior Muñiz, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló hoy que no buscará la pena de muerte en el caso contra el ex boxeador Félix Verdejo y su cómplice Luis Antonio Cádiz, quienes están acusados, como ustedes recordarán, por la muerte de la joven Keita Rodríguez y su bebé no nacido. Segundo, Verdejo, Sánchez y Cádiz Martínez enfrentan un cargo de robo de auto con resultado de muerte, un cargo de secuestro con resultado de muerte y un cargo por matar a un niño por nacer. Esto se conoce como la Ley de Víctimas de Violencia por Nacer, que data del 2004. Según el pliego acusatorio, Verdejo también enfrenta un cargo por usar y portar un arma de fuego durante y en relación con la comisión de un delito de violencia. La acusación federal incluye factores relevantes que hacían que el caso fuera elegible para pena de muerte. Al conocer la determinación de la Fiscalía Federal, la hermana de Keisla, Berenis Nicole Rodríguez, se manifestó en sus redes sociales colocando una foto del centro de detención metropolitano en Guaynabo, donde está recluido Verdejo y escribió un mensaje que leía Vivo es que te quiero. Más de 4.400 maestros desde 836 escuelas del sistema público de enseñanza faltaron hoy a los centros donde elaboran un alto nivel de ausentismo que los líderes de los gremios que representan a los educadores han llamado como el Teacher Flu, un movimiento que surge en reclamo a un salario y un retiro digno y en respuesta a la desaprobación e indignación del Magisterio con los términos acordados en el Plan de Ajuste de Deuda. Según datos ofrecidos por el Departamento de Educación, el 19%, unos 4.429 de los maestros de unas 836 escuelas faltaron al trabajo, mientras se reportó que el 16%, unos 381 de estos docentes, también se ausentaron. Asimismo, el reporte indica que 9 de los 850 directores no llegaron a trabajar hoy. Se estima que hay unas 856 escuelas abiertas, las cuales atienden a unos 262.000 estudiantes. Los cómputos se hicieron con el 98% de las escuelas. El edificio abandonado, ubicado en la calle San José, en el viejo San Juan, y que entre otro tipo de arte, tiene pintada en su puerta una bandera de Puerto Rico en blanco y negro, tenía una querella de estorbo público desde el 2018. Así lo reveló esta tarde el alcalde de San Juan, Miguel Romero. La Oficina de Permisos del Municipio declaró la estructura como un estorbo público el pasado 20 de enero. Desde ese momento, la propietaria, identificada en el documento como María Luisa López de Collazo, tiene 60 días para cumplir con una serie de requisitos del municipio. La estructura tiene mampostería cayendo sobre la acera y la calle, vigas a punto del colapso y ladrillos que están por desprenderse. Así detalla el primer ejecutivo de San Juan en declaraciones escritas enviadas a la prensa. La resolución de estorbo público pegada frente a la estructura le ordena a la propietaria a que, en un plazo fijado, limpie y remueva un árbol que está dentro de la propiedad. Clausure, pinte la propiedad y presente un plan para reparar y corregir los defectos de estructura y ponerla en condiciones para ser habilitada o utilizada por seres humanos para eliminar la condición de estorbo público. Inmediatamente se regó como pólvora en las redes sociales el comentario en contra de esta acción. Lo dijo Junior Muñiz, si te gusta nuestro contenido, síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Suscríbete en nuestro canal de YouTube y dale a la campanita para que tengas acceso a todo nuestro nuevo contenido. Bajo el nombre de lo dijo Junior Muñiz. Gracias. Café Beigeri, en 25 de julio, Yauco, 856-8269. M&M Auto Service, Comercio Final, Yauco, 267-3136. El desvío número 1, detrás del Ñatos Ramírez, Yauco, 856-2215. Gemelos Auto Park, en 4 Calles, Yauco, 913-0000. El desvío número 2, carretera 116 Lajas, 827-8422.